hola como están bienvenidos a mi canal el día de hoy les traigo un vídeo tutorial que es acerca de cómo llenar la planilla del png en los libritos de png de los últimos meses ha venido una planilla como ésta que es para calificar para un rebaix este rebaix nos dice que cuando nosotros gastemos 50 dólares en ciertos productos que van a calificar nos van a dar 15 dólares de recompensa estos 15 dólares ellos nos envían a la dirección que nosotros hayamos puesto en la planilla en el momento de llenarla nos envían una gift card con un valor de 15 dólares los productos que califican son pantene head and shoulders los ivory eeussi safeware ole, secret, always discreet, allspice, venus, gillette, oral v, cress, pampers, tampax y always perdón si pronuncié alguno de estos productos mal pero mi pronunciación no es la mejor para calificar para este reintegro debemos gastar los 50 dólares después de cupones y después de descuentos ahora les voy a explicar a qué se refiere exactamente esto estos reintegros son válidos solamente para residentes de eeuu para personas mayores de 18 años y el límite de un reintegro por persona por casa más bien es decir que ustedes no pueden enviar un reintegro a su nombre y otro reintegro al nombre de su esposo porque sigue siendo la misma casa y esto se considera fraude sólo envíen un solo reintegro en facturas que califiquen de compras que hayan hecho desde el 2 de febrero hasta el 31 de mayo en la misma planilla va a encontrar la dirección a donde tienen que hacer el envío o lo pueden llenar también por internet a mí se me hace más fácil llenarlo online yo les voy a dejar el link en la descripción del vídeo para que ustedes lo llenen online si a ustedes les parece también mejor si no pueden llenar esta planilla y enviarla a la dirección que les aparece acá simplemente tienen que colocarlo en un sobrecito este y enviarlo junto con todas las facturas de todos los productos que ustedes están mencionando en la en la planilla y tienen que enviarlo con una estampilla que no cuesta sino como un dólar o menos y este el reintegro si tarda un poco esto puede tardar entre un mes y dos meses todo depende a veces eso varía pero hay una página donde ustedes le pueden hacer seguimiento a su rebate que se las voy a dejar también en la descripción del vídeo para que ustedes puedan chequear en qué estatus se encuentra su reintegro estos 50 dólares como ya les dije son después de cupones y de precios especiales o de ofertas por ejemplo esta semana tenemos los allspice en Walgreens a 2 por 12 dólares ese es el precio que yo voy a contar para hacer el rebate pero además de eso yo debo descontarle los cupones manufactureros que estoy utilizando en este caso en esta tienda se está utilizando un cupón de 4 dólares en la compra de dos entonces a efectos del rebate estos productos me van a contar por 8 dólares y no por 12 dólares porque se cuenta después de cupones para el caso de Walgreens pero para el caso de CVS estos rebates no convienen mucho porque en CVS las facturas ellos las calculan de una forma bastante distinta que nos desfavorece bastante este precio que está acá que es el precio después de CVS y después de cupones ese es el precio que ellos cuentan entonces no no me convenía hacerlo con CVS yo simplemente había descartado hacer este rebate pero ahora que he estado haciendo cupones en Walgreens he podido acumular algunas facturas de hecho algunas facturas las perdí no las he podido completar los 50 dólares que necesito pero nada más me faltan como 6 dólares algo así así que bueno yo lo voy a tratar de completar entre esta semana y el 31 que es hasta el día tope este lo que tienen que hacer es llenar esta planilla la pueden llenar online o la pueden hacer con esta hojita a mí me parece más fácil hacerlo online pero bueno eso depende de ustedes si lo hacen online tienen que llenar la planilla online y enviar las fotos de todas las facturas a juntarlas en la misma página web voy a girar la cámara para que ustedes lo puedan apreciar un poco mejor si vamos a las facturas por ejemplo de Walgreens que es un poquito más fáciles de rellenar aquí yo compré unos allspice desodorantes aquí me dice que es el slave que es este de acá pero para estar segura fíjense que acá me aparece un número este número es el código de barra fíjense que termina en 94 es este de acá acá en la planilla me pide un código que es de 11 dígitos pero acá en la factura de Walgreens sólo me aparecen 10 entonces ese último número que me va a pedir allí es este 3 de numerito chiquito que aparece acá entonces vamos a colocar este número completo lo pueden colocar desde acá y luego rellenar con el último número de acá o si ustedes están seguros de cuál es el que pertenece a la factura simplemente colocan el código de barra allí completo el precio que vamos a colocar acá es el precio que pagamos después de cupones manufactureros acá estos estaban en promoción a 2 por 5 dólares o 5 dólares cada uno y yo utilicé un cupón de 4 dólares en la compra de 2 entonces lo que yo hago es que le resto el cupón lo divido entre los dos y se lo resto a cada uno 5 menos 2 entonces me quedan 3 dólares aquí y 3 dólares por el otro producto yo lo divido de esta manera porque son dos productos distintos y tienen dos códigos de barra distinto uno tiene un código de barra que termina en 92 y otro tiene un código de barra que termina en 94 porque son dos tipos de desodorantes distintos tienen que llenarlo así un código de barra por cada producto que ustedes están comprando si la planilla no les alcanza simplemente agarren otra otra hojita la llenan y pueden recortarla y pegarla de acá que es lo que yo normalmente hago o pueden enviar las dos planillas grapadas junto con todas las facturas para el caso de CBS en CBS no nos aparece ese código de barra que nos ayude como en Walgreens así que tienen que prácticamente buscar recordar cuál fue el producto que ustedes compraron buscar el código de barra de ese producto colocarlo acá igual como como cualquier otro producto simplemente el código de barra completo y el precio que van a colocar entonces es esto que les aparece acá eso que ustedes pagaron después de cupones y después de ICB estos centavos que les aparece acá fíjense que hay productos que a mí me aparecen incluso en cero que es justamente uno de los que califican para esa promoción que son los head and shoulders pero este como les dije yo pienso mandarla con las facturas de Walgreens y tal vez rellene con algunas facturas de CBS pero van a ser si me faltan pocos dólares pero hacerlo con las facturas de CBS va a ser un poquito más complicado también deben antes de enviar sus facturas y su planilla deben circular la tienda que yo no lo hice porque la verdad es que considero que es totalmente innecesario creo que se ve bastante claro la fecha en la que ustedes hicieron la compra recuerden que solamente son productos que hayan comprado entre estos de febrero y el 31 de mayo los que van a calificar y tienen que circular los productos que ustedes compraron en este caso yo creo que no era necesario porque los dos productos califican pero yo sin embargo los marqué esto sobre todo es importante en facturas como estas que hay un montón de artículos pero los únicos que califican son por ejemplo estos dos entonces yo voy a circular los productos que son los que me están calificando recuerden que todas las compras deben hacerlas antes del 31 de mayo para que califiquen para el rebate pero ustedes tienen hasta el 14 de junio para enviar estas facturas a esta dirección que les aparece acá entonces bueno esto ha sido todo por este vídeo yo espero que les ayude si tienen alguna pregunta me la pueden dejar en los comentarios del vídeo y nos vemos en una próxima ocasión bye bye y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.